La Primera Vez Caballera y firme con postura y el sol se empezaba a despertar No dejó el horizonte de admirar el agua clara, la tierra oscura Sosegados su mal y su locura, era el alma de amar y batallar Encendidas plámulas y banderas Hidargos remos, mástiles desnudos, vestían en la playa las galeras Las gaviotas daban gritos sabudos, callaban del hidalgo las quimeras Dispersos sus ojos, los gestos mudos Gracias Gracias